Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 8, el Señor dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo entre Dios y el pueblo de Israel es el día sábado. ¿Por qué? Porque Dios reposó de su obra el día sábado, descansó de todo su trabajo. Y es un compromiso, un pacto entre Dios y su pueblo Israel. Es una señal, el sábado es una señal entre Dios y el pueblo de Israel. Única nación en el mundo que guarda el sábado como día de reposo. El resto del mundo, en los cinco continentes, los creyentes nos reunimos el domingo, porque fue el día en que resucitó Jesucristo, el Salvador del mundo. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.